Hola, soy Joan Vendrell y tengo este plano aquí tan picado para mostrarles un Atlas de carreteras de Estados Unidos. Un Atlas fantástico, versión 2016. Recordad que estoy haciendo el vídeo, estamos en mayo de 2015, pero el mapa ya es de 2016, es decir, podemos ver el futuro de las carreteras, supongo. En fin, lo he comprado a través de Amazon, fantástico, de Rand McNally. Y lo tengo aquí porque este verano nos vamos de viaje familiar a recorrer la costa este de Estados Unidos. Volaremos desde Barcelona hasta vía Amsterdam, hasta New York y ahí estaremos unos días visitando esa zona. No tenemos una ruta exacta, si tenemos algunos lugares concretos que queremos estar, pero alquilaremos un coche, iremos buscando hoteles, campings o lo que vayamos encontrando un poco con el deseo de aventura. Hay dos zonas que me interesan muchísimo y que evidentemente quiero fotografiar y quiero explorar y también os lo quiero contar y mostrar a través de posts que iré realizando en los mismos días que estemos en viaje. Una zona que yo descubrí a través de una National Geographic hace ya unos cuantos años, es el Parque de los Adirondack. El Parque de los Adirondack hace frontera con Canadá, esta parte de aquí arriba es Canadá. Os lo muestro también a través de Google Maps para que quede claro dónde está esta zona. Es una zona de 25.000 kilómetros cuadrados, es una zona enorme de lagos, de montañas, de bosques. Es una zona con muy poca población, con muy pocas carreteras, una zona muy de naturaleza salvaje. Y como os decía, descubrí esta zona a través de un reportaje de la National Geographic. No recuerdo exactamente el año, pero no es reciente. Desde entonces, pues me llamó la atención esta zona. Realmente llega a ser como la parte final de los Apalaches, ¿no? Toda esta cordillera tan gigante que recorre Estados Unidos, ¿no? Pues la parte final. Aunque aquí es una zona, digamos, no os la imaginéis súper montañosa, aunque sí que hay montañas. Porque, pues bueno, es una zona que queda muy cerca de los grandes lagos, con lo cual, pues tendremos mucha agua, muchos lagos, muchos ríos. Aquí queremos, pues, investigar y descubrir bien esta zona. Otra de las zonas o puntos que me interesan desde hace muchos años también descubrir es una zona, un lugar en concreto, muy cerca de Boston. Es una población que se llama Concord. Y ahí cerca de Concord, en los años, en 1850 aproximadamente, pues vivió un filósofo, un escritor, un pensador, un ecologista, que se llamaba Henry David Thoreau. Thoreau tiene el libro más destacado, que es Walden, La vida en los bosques, en la que, pues, explica, es un poco resumen de toda su filosofía de vida. Incluso, os voy a poner el enlace aquí arriba, en mi blog, joanbendry.com, he escrito un artículo intentando relacionar Thoreau, lo que me ha proporcionado a mí Thoreau, y el mundo de la fotografía. Creo que es muy interesante. Si no conocéis a Thoreau, eso invito a que lo investiguéis, porque seguro que será un gran descubrimiento. Yo hace muchísimos años, probablemente es la lectura que más me ha influenciado, y realmente, pues, ahora en español han ido sacando varios libros, varios escritos, que no existían, solo en inglés. Con lo cual, pues, bueno, también lo tenemos accesible a través de leer en castellano. Y, como os digo, este filósofo vivió durante un tiempo cerca de Concord, en una cabaña en el bosque, al lado del lago Walden, de ahí el nombre de su obra principal. Y, evidentemente, se puede, es un lugar, pues, no sé si de peregrinación, yo casi que sí, porque hace tantos años que tengo ganas de ir, que no deja de ser una peregrinación. Y, bueno, con muchas ganas también de contaros lo que descubro ahí, y poco a poco también ir hablando de Thoreau, porque creo que es realmente muy interesante. Fue de los primeros que tuvo conciencia de cuidar la naturaleza. Y, bueno, yo creo que hay muchas ideas interesantes en Zuro. Es un libro que escribió en 1850 y parece que sea del 2015. Es tan actual que se hace a veces pensar cómo ese señor ahí, en esa época, ¿no? Tenía esa mentalidad tan abierta. A veces nosotros también nos cuesta llegar a abrir la mente, ¿no? En fin, eso es todo. Tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros. Como os digo, cuando estemos ahí, iré compartiendo todo lo que pueda. Evidentemente, nos quedaremos unos días también en New York. Yo no he estado en New York. Todo el mundo me dice, bueno, con lo que has viajado y no has estado en New York. No, no he estado en New York, con lo cual también tengo muchísimas ganas. Y a nivel fotográfico, pues, os podéis imaginar que también es un otro punto, ¿no? Aparte de estos dos que os comento, otro punto muy interesante. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.